Sergio Vega es Secretario de Minas del Norte de Santander. Él nos habla de la organización de la quinta versión de la Feria Minero Energética que viene para esta región. Hola, desde la Gobernación del Norte de Santander, estamos invitando a todos los empresarios y ciudadanía en general a participar activamente en la quinta edición de la Feria Minero Energética y Sostenible. La temática de este año será la transición energética y cómo el gremio va a enfrentar los retos hacia el futuro en sostenibilidad y reducción de emisiones. Los invitamos para que participen, ya que traeremos expertos nacionales e internacionales en temas como hidrógeno verde, bonos de carbono, biomasa, biogás, energías renovables con paneles fotovoltaicos, eólica y pequeñas centrales hidroeléctricas. Los esperamos este viernes 6 y 7 de octubre en la Biblioteca Julio Pérez Ferrero. La entrada será libre, no se la pueden perder.